Bueno, pero vamos ahora con Doña Números, o sea, Yolanda, Yolanda la discontinua, porque después de decir que estaba todo claro, dijo, yo soy una apasionada de los datos, ¿os acordáis? Eso lo dijo como Stan Kursing, porque Zika es más o menos de la inteligencia de la portacoza, dice, yo soy una apasionada de los datos, porque ¿en qué se nota una feminista de izquierdas? En que mete la pasión por todos los lados. Cuando estaba, cuando era pareja y madre de cuatro hijos de Olan, Segolén Royal, Segolén, una mujer muy vistosa, muy aparatosa y tal, está, decía, uno de sus sloganes era, que lo copiaron aquí, pasión contra el paro. Dice, hombre, acción, trabajo contra el paro, pero pasión, ¿qué tiene que ver la pasión con esto? Bueno, pues, pasión por los números, decía que tenía, por los datos, decía que tenía Yoli la discontinua. Y Yoli, como resulta que sus datos son todos falsos, y al final, en los propios ministerios, su amigo José Luis, por favor, tampoco se aclaran, porque luego no salen las cuentas a la hora de cuántos subsidios hay, cuántos millones de parados no están parados, pero si están parados y tienen que cobrar, pues su pasión por los datos le ha llevado a pedirlos. Yolanda Díaz rectifica y encarga ahora a los técnicos de su departamento que aporten los datos de los fijos discontinuos. El viraje de la ministra de Trabajo se produjo justo después de que el sindicato UGT se sumase a las exigencias que vienen repitiendo desde hace meses FEDEA, el círculo de empresarios o funcas, ante la sospecha de que el gobierno está maquillando con esta figura los datos reales de parados. Hace solo dos semanas, Díaz decía esto. ¿Cuántos fijos discontinuos hay en estos momentos en la protección por desempleo y que no están considerados como parados? Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén nueve meses trabajando. Por poner ejemplos, la educación, solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en esos momentos? Si no lo tenemos ese dato. No me digan la discontinua. Yo es que creo que hay un problema. Está tan overdressed y overpainted y over todo. Entonces, ella misma no se da cuenta de las andeces que dice, porque la pobre cristaliza en Nadoquín. Entonces se lanza a hablar, con ese entusiasmo, con esa desenvoltura, y en cuanto le preguntan se da cuenta de que no sabe de lo que habla. Esto, con suerte, un día le pasará a Begoña Gómez, que se dará cuenta de que lo que dice y nada es lo mismo, que son cansadas, maldichas. Pero, ¿cómo puede salir una ministra de trabajo a decir que no tiene los datos del paro? Que es lo mismo que los datos del empleo, es decir, del trabajo. Pues sale y se queda tan fresca.